Los espacios románticos en tonos pastel son la nueva propuesta en tendencias de decoración. Detalles como estos sofacamas vintage y la carta de los diferentes diseños en pintura te darán la mejor opción para convertir un espacio neutro en un espacio romántico en tu propia casa. Ya sabes, ven y encuéntralo en Home Center.